He de reconocer que este universo es de los mejores creados en cuanto a franquicias se refiere, a pesar de los interminables detalles que ofrece, gracias a la cultura propia que se promueve. No es muy justo hablar de cosas sin sentido debido a su magnitud, pero sí es divertido, y muchas veces hasta interesante no poder encontrarles una explicación lógica a muchas cosas que se desarrollen en Fallout. Si se recolecta dinero de antes de la guerra, puedes venderlo por una suma significativa de chapas. Pero ¿por qué la gente hace eso? ¿Por qué comprar dinero vencido con la moneda de valor real? ¿La gente usa dinero viejo como papel higiénico? Estas preguntas están sin contestar, y al parecer el dinero como papel no tiene ninguna función objetiva, tanto para quien los porta como para quien los compra. Sin embargo, es una excelente manera de ganar dinero. Puedes recolectar tanto dinero en efectivo de antes de la guerra como quieras, porque no pesa nada, y llevarte con ello muchas chapas. Pero como se mencionó, ¿quién sabe para qué se comercialicen si no sirven para nada ya? Lo primero que ves en Fallout New Vegas es el personaje Benny enterrándote en el desierto, temáticamente una fantástica introducción al páramo. Pero en la siguiente escena un médico dice que salió, te desenterró, y te curó el agujero en la cabeza. Parece un poco incongruente en una serie sin la ayuda de la resurrección mágica. Esta escena no tiene sentido al comienzo del juego. La escena carece de la finalidad que uno esperaría de recibir una herida en la cabeza, y presenta al jugador al mundo con una transición directa, como si no hubiera pasado nada. Nada en el universo distópico y postnuclear de Fallout 4 es tan polarizador como la existencia y el uso de drogas radioactivas. Para algunos es una adicción paralizante que destroza a las familias. Para otros es un medio de comercio para generar suficientes chapas para sobrevivir o incluso prosperar. Para el jugador, es un grupo de medicamentos super enfermicios a base de agujas y píldoras que puede consumir para ralentizar el tiempo, aumentar su resistencia a la radiación o mejorar su rendimiento físico. Pero el más absurdo de todos es el Radaway, un fármaco que elimina el veneno de la radiación. Si estás contaminado, solo toma algunos Radaway y estarás listo para emprender el camino nuevamente libre de radiación. Pero si estas vitaminas mágicas no contienen efectos secundarios y solo ayudan a curar el envenenamiento por radiación, una enfermedad que está plagando sin piedad todo el páramo a gran escala. ¿No crees que alguien debería estar produciendo esto en más allá? No se unirían las potencias mundiales, a pesar de lo débiles que se han vuelto. En torno a esta droga milagrosa y maravillosa en la búsqueda de liberar a la humanidad de las cadenas del sufrimiento nuclear global, probablemente sean extremadamente difíciles de producir. Bueno, a pesar de que se encuentran en abundancia por los páramos. John Jack es literalmente un arma que dispara objetos aleatorios a gran velocidad desde un tubo. No solo fue inventado por un científico en el enojado fascinado por el armamento de grado militar, sino que también dispara literalmente toda la basura de tu inventario y los objetivos que elijas. Si tienes un inventario de basura completo, desde latas de pintura, bandejas de cafetería, bolas de bolos y tenedores, y te falta munición real, el John Jack es tu verdadero amigo, pero el mero hecho de que puede disparar todo, desde un clip hasta una máquina de escribir, uno tras otro a la peligrosa velocidad de una bala, nos hace pensar en la compleja pregunta, ¿cómo funciona exactamente? ¿qué tipo de energía usa? Sin embargo, después de unas cuantas respiraciones profundas, mejor lo aceptamos tal como es. Si esta pregunta te parece extraña, te recordamos que puedes encontrar comida en el páramo llamada ardilla en un palo, o iguana en un palo, entonces ¿dónde están? Si este alimento existe, ¿dónde están todas las ardillas e iguanas? Los cazamos hasta extinguirlos y todavía tenemos su carne por ahí. Alguien acorraló a todas las iguanas y ardillas porque ahora están en peligro de extinción, se volvieron como el anime Wolf's Reign, y se volvieron en humanos para protegerse, ¿dónde están? Esas preguntas no tienen respuesta, y carece de sentido que no las veamos por ningún lado. Ahora bien, aunque las bombas en el universo de la franquiza Fallout son notablemente débiles, esa no es razón para construir una ciudad de alrededor de una. Eso es exactamente lo que los ciudadanos de Megaton de Fallout 3 pensaron que era una buena idea. La ciudad rodea una bomba nuclear sin explotar, junto con el cráter que dejó el avión que la transportaba cuando se estrelló. Quizás te estés diciendo, bueno, ¿qué pasa si no saben que eso sí todavía está activa? Si bien eso tendría más sentido, saben que está activa. De hecho, los residentes pueden incluso darte una misión para desarmarla. Esta puede haber sido de la primera cosa inteligente que hicieron desde que se mudaron, pero probablemente no deberían haberle dado la tarea a alguien, que tiene las mismas probabilidades de detonarla por unas cuantas chapitas adicionales. La historia de Fallout 4 es genial. Dentro del mar resplandeciente se encuentra el cráter del átomo, que es la zona cero de la bomba nuclear. En el cráter del átomo viven miembros de la iglesia de los hijos del átomo, un culto religioso basado en el culto a la bomba y su radiación resultante. Eso es algo interesante de ver cuando te los encuentras, pero sinceramente, ¿cómo sobreviven los miembros de esta iglesia? Por lo que sabemos son humanos. Entonces, ¿cómo es posible que puedan vivir en la zona cero de un paramo nuclear y altamente irradiado? ¿Le rezan a su dios del átomo para que los ayude a protegerse o qué? Pues sí, güey, no mames. Los extraterrestres son un tema un poco extraño en la serie junto con los conceptos que lo rodean. Sabemos que se llaman setans, y sabemos que han estado secuestrando y experimentando con humanos durante siglos. Lo que no tiene sentido, es que innumerables medios del juego se refieren a ellos por su nombre, y con representaciones notablemente precisas en forma de cómics, sectas e incluso videojuegos. El hecho de que parezca que la civilización de antes de la guerra tuviera al menos un conocimiento superficial de ellos, podría convertirse en una historia interesante sobre su participación en la tierra. Las que vemos podrían ser alucinaciones, basadas en representaciones de la cultura pop. Desafortunadamente, parece que Bethesda no quería hacer nuevos diseños alienígenas para los que son reales en el universo, y los que no lo son, volviéndose más perezoso que intrigante el asunto. Chernobyl es uno de los casos más notables de una zona afectada masivamente por la radiación. Si bien la escala de este incidente palidecería en comparación con una bomba nuclear real, esta comparación sigue siendo justa para presentar un argumento. A lo largo de los juegos de Fallout, la vegetación es bastante escasa, y los ganaderos que cultivan alimentos, tienen el potencial de convertirse en multimillonarios, o como quiera que se llame una persona con muchas chapas. Sin embargo, en la zona afectada de Chernobyl, ha crecido vegetación a rodales, y esto solo ha llevado una cuarta parte de los 200 años que el universo Fallout ha pasado sufriendo las consecuencias de un apocalipsis nuclear. A lo largo de la serie, la servoarmadura tiene sus detalles inconsistentes. Cualquier cosa que te permita vencer un sanguinario con tus puños desnudos, puedes sacar de la experiencia uno. Sin embargo, el hecho de que era un elemento del juego tardío que requería entrenamiento por parte de los NPCs para siquiera usarlo, lo hacía ver un poco más realista. Fallout 4 abandona todo este concepto, y te da un traje a los 10 minuticos de salir del refugio. Así es, no hay entrenamiento o algún punto específico que te haya dado facilidades por poder usarlo de golpe. Las secuelas del apocalipsis nuclear han provocado una disminución masiva de las facultades, lo que ha obligado a la gente a vivir de la tierra, y a depender más de soluciones improvisadas que de las comodidades de antes de la guerra. Sin embargo, parece que las municiones son algo que permaneció completamente intacto, o se desarrolló con creces durante estos años. Los personajes principales de la serie pueden encontrar un montón de municiones repartidas por sus respectivos mundos, en un momento en el que la gente ni siquiera se molesta en realizar un mantenimiento regular, incluso dos siglos después del apocalipsis nuclear. ¿Quién financia exactamente la creación de tanta munición que está esparcida por toda la América post-apocalíptica? Después de que el jugador derrota a Kellogg, recupera partes de los implantes cibernéticos que estaban en su cerebro, para obtener una nueva pista para encontrar a Shawn, pero lo único que puede interactuar con los implantes es Snake. Después de una búsqueda visualmente emocionante, en la que exploras los recuerdos de Kellogg en la cabeza de Nick, puedes avanzar en la historia aparentemente sin consecuencias. Para sorpresa puede desencadenarse un diálogo, en el que Nick comienza a amenazarte con la voz de Kellogg, diciéndote que no ha ido tan lejos como pensábamos, pero parece que no podemos quitarle los implantes a Nick después de que hayan sido integrados. Se pensó en un principio que este era un gancho narrativo realmente interesante, que podrían crear su propia línea de misiones, pero desafortunadamente no hay ninguna misión, solo el diálogo. Esta es otra razón por la que los extraterrestres eran una parte dolorosa de la historia de Fallout. ¿Cómo es posible que personas al azar en todo el páramo puedan descubrir cómo reparar las armas alienígenas que recolectas? ¿Por qué los extraterrestres tienen armas que funcionan igual que las nuestras? ¿O simplemente los comerciantes están muy familiarizados con la tecnología alienígena? Debería haber un NPC especialmente diseñado para ser el único que conozca la tecnología alienígena. Eso no solo se basaría en la tradición, sino que sería mucho más creíble. La historia de Fallout 2 nos muestra un ataque a un refugio por parte del enclave. En sí mismo, que las facciones paramilitares mostraran fuerza no sería descabellado, pero el objetivo del enclave era eliminar a los mutantes y repoblar el mundo con humanos puros. Si bien el término humano puro entre comillas es un poco desagradable, los habitantes del mundo sin duda no están contaminados por el mundo exterior, por lo que parece extraño que abran el juego con una demostración de fuerza tan contraria a la intuición. Este es solo el comienzo de una lista bastante larga de inconsistencias con el enclave y sus relaciones con los mutantes, que continuarían durante todo el tiempo que fueran relevantes para la serie. Parece que sería ideal para el enclave reclutar en refugios y mantener bajas las tensiones con ellos, para que puedan seguir siendo una fuente constante de nuevos miembros. A lo largo de los juegos, puedes encontrar varios lugares como The Cable House y The Dawn Waste Waters de Fallout 4, así como The Dawn Waste Manor de Fallout 3, todos los cuales presentan temas presentes en el extraño género de ficción como ocultos, el temor existencial invasor, la inmortalidad y antiguos extraterrestres. Si bien no hay absolutamente ningún problema con esos temas en sí mismos, combinarlos con robots flotantes, extraterrestres y duo, parece un conjunto extraño de opciones. Si bien es inusual, resume lo que nos encanta de la serie, la juxtaposición de temas que no hubieras esperado. ¿Con qué frecuencia ves paramos nucleares con imitadores de Elvis, pandillas callejeras de ancianas y robots con cerebros de humano? Si los guachaste, entonces sabrás que hay cosas que no tienen mucho sentido su procedencia, tan solo se disfrutan de ver. Las carreteras necesitan un mantenimiento regular para seguir funcionando, de lo contrario es probable que se dañen y se erosionen con el tiempo. Sin embargo, en caso de un apocalipsis nuclear que acabe con la vida normal en la tierra, es solo cuestión de tiempo antes de que esas carreteras sufran daños irremediables. Por eso es sorprendente que las carreteras del universo Fallout no hayan desaparecido por completo, sino que algunas de ellas todavía tengan un aspecto lo suficientemente bueno como para circular por ellas. Es una pequeña queja, pero no se puede negar que la falta de vehículos adecuados implicaría que la mayoría de estas modernas carreteras sean completamente inútiles. La trama de Fallout 3 gira en torno a la importancia de la purificación del agua, un proceso tan importante en este entorno posapocalíptico que existe toda una iniciativa dedicada a ello, el proyecto pureza. Desafortunadamente, todas las capacidades tecnológicas de Fallout 3 crean un agujero gigante en nuestra trama. Si compras una casa con un robot mayordomo, te dará agua purificada. Entonces el purificador en el que estaba trabajando tu padre no parece tan necesario. De hecho, los humanos han sobrevivido durante 200 años sin el purificador de agua. ¿No es así? ¿Cómo lograron hacer eso? Y si es así, ¿por qué es tan importante ahora el agua purificada? Sé obviamente que esto es para que se limpie el agua del río Potomac, pero incluso después de la expansión de Broken Steel, los cambios con el proyecto pureza son muy mínimos, ya que no todo el río se purifica, y tan solo se mueren algunos hombres pinzas cerca del purificador, y los comerciantes ahora venden agua pura, que es el equivalente al agua purificada que ya existía en el juego. Incluso si le das a agua pura a algún mendigo que te pida agua, lo matarás en cuanto la beba, cosa que no tiene sentido, ya que la agua pura está libre de radiación. Puedes barrer la vida de inocentes y malhechores, pero no puedes bajo ningún concepto dormir en una cama de su propiedad. Ni siquiera importa si el propietario ha fallecido, no se puede dormir en lo que se considere de su propiedad. En realidad esta mecánica tiene una buena razón, porque podrías estropear todo el sistema de un NPC si te permitirá dormir en su casa. Aún así es divertido teniendo en cuenta lo mucho que puedes hacer en este juego. Vayamos directo al grano, la computadora pitboy es hilarantemente incapaz desde un punto de vista tecnológico de hacer algo que de alguna manera es capaz de lograr en el juego. Puede administrar tu inventario, mostrar mapas regionales, locales y a gran escala de su ubicación, rastrear múltiples ubicaciones GPS, incluida la tuya y la de cualquier persona que alguna vez le haya asignado una misión, proporcionar navegación persistente, reproducir múltiples estaciones de radio y cintas holográficas a través de un altavoz y hacerlo sin necesidad de cargarlo con electricidad. Esto funciona con energía solar, impulsado por radiación, tiene energía infinita, tampoco se daña cuando nos disparan o golpean. Obviamente mejor no pensar en ello y disfrutar de la serie. Los estimulantes sirven para que el juego no te exaspere cuando te lesionas. Sabemos esto porque durante las dificultades difíciles o de pesadilla, es necesario consultar a un médico para curar huesos rotos y conmociones cerebrales. Sin embargo, en el modo normal y fácil, simplemente te aplicas una tonelada de jugos curativos que reparan mágicamente tu cuerpo. Con ese nivel de curación, es sorprendente como la gente muere tanto. Por lo que al igual que el Radaway, se atiene la pregunta de por qué la producción en masa de estimulantes no es lo primero en la lista de cosas para reconstruir la sociedad. La tradición que rodea a los necrófagos es poco consistente a veces, pero se entendía que los niños que se habían convertido en necrófagos, crecerían hasta convertirse en adultos antes de que su proceso de envejecimiento se detuviera para siempre, si no unos cientos de años. Esto se ignoró en una misión de Fallout 4, en la que el jugador encuentra a un niño necrófago en un refrigerador. Billy Peabody, supuestamente ha estado en el refri durante los últimos 200 años sin comida ni agua, salvo lo que vi en el refrigerador supongo. Por mucha comida que hubiera en el frigorífico, dudo que fuera suficiente para 200 años. A cambio de una encantadora misión que nos pide vender un niño como esclavo o reunirlo con su familia, se nos pidió que renunciáramos a algunas de las únicas tradiciones de necrófagos consistentes que existían, siéndole de comer, beber y envejecer. Esto puede parecer una queja bastante forzada y es comprensible, después de todo la gente no ha vuelto a leer oscura en Fallout y es obvio que el simple acto de fabricar y mantener bombillas no está completamente fuera de lugar en absoluto. Sin embargo, hay varios lugares abandonados desde que cayeron las bombas, que aún conservan luces en perfecto funcionamiento. ¿Cómo es posible? Si el filamento de una bombilla obviamente se apagaría en unos pocos años, especialmente si se dejan encendidas durante ese tiempo. Sí, sé que son bombillas futuristas y puede que sean más resistentes que las nuestras de la vida real, pero sigue siendo exagerado que hayan funcionado 200 años seguidos sin apagarse. Hay evidencia del comienzo de Little Lambly en Fallout 3, comenzando con un derrumbe durante una excursión de niños, pero eso fue hace 200 años. Nos enteramos de que todos estos adultos murieron rápidamente, dejando a los niños a su suerte. Estos niños luego expulsaban a cualquiera que creciera a Big Town. Pero ¿cómo se sigue abasteciendo de niños a esta cueva? Los adultos de Big Town no envían a sus hijos ahí. No hay detalles claros del porqué o cómo esta comunidad sigue estando en pie. Probablemente acepten a niños perdidos del yermo, pero los mismos infantes no pueden sobrevivir tanto tiempo fuera. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti qué te parecieron estos detalles de Fallout? ¿Cuáles de estos no les encontraste sentido? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.